Mucha atención a este informe de último momento cuando son las seis de la mañana con siete minutos la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas desarrolla operativos en varios sectores de Comayagüela tenemos más detalles con nuestro compañero Nelson Sorto, buenos días Buenos días Carolina, buenos días compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital desde muy temprano ha iniciado esta operación en la salida al norte aquí en la capital de la república la dirección policial de investigaciones y todo el equipo élite están haciendo allanamientos, operaciones en este sector de la capital de la república de difícil acceso aquí solo hay una entrada y es una entrada que solo hay un puentecito sobre una quebrada y aquí no se puede accesar hasta el lugar donde en este momento se está haciendo el allanamiento donde se nos ha informado que ya hay armas decomisadas, droga, hay también armas cortas y armas largas según el informe ya oficial que tenemos por parte de las autoridades que están haciendo este trabajo desde muy temprano aquí en este sector de la capital de la república repetimos, es desde muy temprano ha iniciado este allanamiento donde ya hay arriba de tres armas tipo escopetas decomisadas calibre 4.9 milímetros hay varias armas 3.38, hay droga, cocaína y también supuesta marihuana en este momento están ya apostados en el lugar han ingresado y están haciendo la requisa de todo esto que se ha decomisado en breve tendremos ya más detalles de este trabajo que están haciendo las autoridades en este sector norte de la capital de la república por el momento esto es lo que les podemos informar de este trabajo que hacen desde muy temprano los agentes de la dirección policial de investigaciones nuestro informe retorno con ustedes, buenos días bueno, seguiremos en el lugar en este sector de Mayagüela salida al norte de la capital de la república donde se están realizando estos intensos operativos por parte de la fuerza nacional antimaras y pandillas se habla que ya hay personas detenidas y que en breve las autoridades de la policía estarían mostrando a las personas que han sido detenidas y que se les ha encontrado armas prohibidas droga, entre ellas marihuana y cocaína estos son operativos que desde muy temprano realizan las autoridades de la fuerza nacional antimaras y pandillas pero seguiremos